Hola, bueno, en esta clase vamos a abordar el tema de cinemática que dentro de lo que es la mecánica clásica se encarga de lo que se refiere a la descripción del movimiento y en nuestro caso nos vamos a enfocar en lo que es la mecánica de partículas puntuales para esto vamos a necesitar repasar algunos conceptos de matemática en especial relacionados con los vectores asimismo vamos a tener que meternos con algunas cuestiones relacionadas con las derivadas y con las integrales que son conceptos que ustedes aprendieron en cursos previos de matemática bueno, como decíamos, el objeto bajo estudio va a ser la partícula es decir, objetos puntuales de los cuales podemos despreciar sus dimensiones es decir, son infinitamente pequeños lo que nos va a preocupar es poder describir cuál es la posición de una partícula en función que transcurre el tiempo pero lo primero va a poder ser definir la posición de una partícula y esta es una cuestión muy importante en la cual hay que destacar la posición del observador el observador debe ser asociado a un objeto o estructura presente en el problema de manera que quede bien en claro quién es la persona que está tomando las medidas y quién es el que está diciendo cuál es su situación respecto del objeto bajo estudio por eso va a ser importante definir un sistema de referencia a eso lo vamos a denominar con la letra por ejemplo O o bien O' podría haber dos observadores distintos y dos sistemas de referencia distintos en principio, si uno tiene un sistema de referencia vamos a decir que este sistema de referencia está fijo algún objeto como puede ser el piso de la habitación donde nos encontramos o algún objeto presente en la situación que describe nuestro problema una vez que uno tiene bien definido con claridad cuál es este sistema de referencia lo que va a hacer es establecer un sistema de coordenadas que nos permite establecer una métrica para este sistema de referencia es decir si una vez que uno tiene un sistema coordenado acá está representado en dos dimensiones un sistema coordenado de dos ejes que está en el plano si, bueno, falto poner y y x si, el a partir del cual asociado a un sistema de referencia O a partir del cual puedo tomar un vector posición R si, para indicar la posición de una partícula puntual P si, es en este sistema de ejes coordenados ese vector se puede escribir de la siguiente forma como una cierta cantidad en I-versor más una cantidad Y en J-versor más una cantidad Z en K-versor y de forma análoga se puede hacer para un sistema primado O' con sus propios ejes en este caso se presentan dos ejes I' y X' que son paralelos a los anteriores pero el caso puede ser mucho más complicado en el cual en este sistema un observador O' describe a la posición de la partícula P a través del vector R' si, con componentes en I'-versor J'-versor y K'-versor en este caso estos versores el I-versor y el I' resultan ser paralelos así como el J-versor y el J'-versor los versores tipo K no están representados en esta figura porque son este un problema que está planteado en un plano en dos dimensiones pero sería pinchando hacia afuera de la pantalla saliendo de la pantalla bien lo que es la este R vector es el vector posición y va a ser algo que vamos a tener que distinguir respecto de lo que es la trayectoria si bien este R va a ser en general una función del tiempo si la función R de T como está destacado en esta diapositiva no es la trayectoria si la función R de T me dice en qué posición del espacio se encuentra la partícula P en determinado instante de tiempo T bueno recordemos que lo que nos interesaba era describir el movimiento de los cuerpos en este tema que es cinemática entonces supónganse que tenemos esta trayectoria representada por esta línea roja que representa los distintos puntos por los cuales va pasando una partícula a medida que transcurre el tiempo si la trayectoria es esta colección de puntos si este conjunto de puntos determinado en rojo bien supónganse que en un instante determinado la partícula se encuentra en el punto P1 si indicado por este vector posición R1 si en un instante posterior la partícula se va a encontrar en un punto P2 supongamos eso que la partícula va recorriendo este camino esta trayectoria bien la idea si es introducir esta idea de velocidad si que nos va a indicar una idea de cómo es que el móvil esta partícula está cambiando de posición instante a instante bien si tomamos estos dos instantes en forma arbitraria que uno se dará a un tiempo T1 y este a un tiempo T2 si podemos definir lo que se llama como velocidad media o promedio entre este en este intervalo de tiempo como el cociente entre delta R y delta T es decir este vector delta R es la diferencia entre R2 que ocurre en un tiempo T2 menos el vector R1 que ocurre en el instante de tiempo T1 es decir es esta flecha si que tiene la punta en el punto P2 y la cola en la punta del vector R1 si este vector delta R si me marca la diferencia entre dos puntos si de la trayectoria esta idea de hacer este cociente fíjense va a tener en el sistema métrico internacional va a tener unidades de metros si sobre segundo y esta es lo que se conoce como velocidad media porque fíjense que es un vector y la información que me que me proporciona este vector está referida a un comportamiento promedio de la partícula en todo este intervalo de tiempo transcurrido entre este punto y este punto si hacemos tender el el límite de delta t a cero es decir que el tiempo transcurrido entre las dos posiciones que estamos evaluando es muy poquito si esta este límite si nos va a dar lo que se conoce como velocidad instantánea es decir supónganse que el intervalo de tiempo es muy pequeño entre la posición 1 y la posición 2 debido a que el tiempo que transcurre entre esos dos instantes es muy pequeño entonces este vector r2 se va a ir aproximando mucho a este vector r1 y si se fijan este diferencia esta este delta esta diferencia entre dos posiciones nos va nos va a dar lo que denominamos diferencial de posición d sub r este vector es de un tamaño infinitesimal es muy de una magnitud de un largo muy pequeño muy próximo a cero y la diferencia entre tiempos t sub 2 y t sub 1 también es muy próxima a cero y es un diferencial infinitesimal el cociente de esos dos incrementos infinitesimales es la velocidad instantánea y es un vector proviene de la diferencia de dos posiciones de la partícula en dos instantes de tiempo muy próximos y nos da un vector que va a ser siempre paralelo a la trayectoria la velocidad siempre es tangencial a la trayectoria es un vector que es tangencial a la trayectoria es decir toda esta trayectoria va a estar compuesta de vector muy pequeñitos de sub r que van a ir siguiendo la trayectoria el cociente de estos dos infinitésimos es lo que denominamos velocidad instantánea y nos indica cómo es que el cuerpo está cambiando la velocidad instante a instante como decíamos antes si al disminuir el intervalo de tiempo delta t entre los instantes t2 y t1 si el punto p2 se acerca al punto p1 y convergen en un punto general que podemos denominar p como se ve en la figura aquí por lo tanto si esta diferencia entre las dos posiciones se reduce muchísimo en módulo se tiende a cero también si y se aproxima lo que es la recta tangente a la curva si en ese punto p1 o p como lo vamos a llamar ahora en general si la existencia de ese límite si es la que está intrínsecamente relacionado con que un objeto no se puede teletransportar es decir no puede estar en un punto del espacio en un momento y luego este en un intervalo de tiempo cero cambiar de posición eso implicaría si una una discontinuidad en esta magnitud que es la la derivada del vector posición respecto del tiempo si y recordemos que esta esta idea de lo que es la velocidad instantánea proviene de este cociente entre una magnitud vectorial que es la diferencia de dos posiciones si respecto de un escalar que es la diferencia entre dos instantes de tiempo si cuando este se toma el límite y se hace que esa diferencia entre tiempo sea muy pequeña nos vamos a estar refiriendo una propiedad si asociada a un instante determinado de tiempo si que representa el cambio de posición en función del tiempo y es la velocidad instantánea este símbolo de la derivada de este de la posición respecto del tiempo si es expresable si en coordenadas cartesianas si como la derivada de la componente x del vector posición respecto del tiempo ahora si esto es un escalar si en la dirección de i versor más la derivada de la componente y del vector posición respecto del tiempo en la dirección de j versor más la derivada de la componente z del vector posición respecto del tiempo en k versor eso es el vector velocidad y es una magnitud vectorial intrínsecamente vectorial que siempre va a ser tangente a la trayectoria como se observa en esta figura si este es el d sub r que es una flechita que tiende a cero como d sub t también es un elemento muy pequeño que tiende a cero esto converge a un valor que es la velocidad que no puede cambiar instantáneamente bueno algo que queremos remarcar es que la velocidad es una magnitud vectorial si como vimos en anteriormente si en componentes cartesianas el vector velocidad si va a tener en general tres componentes b sub x b sub i y b sub z asociadas a las derivadas de el vector las coordenadas del vector posición la derivada respecto de x de x perdón respecto del tiempo la derivada de i respecto del tiempo y la derivada de la componente z respecto del tiempo en k verso esto forma un vector sí que si tomamos su módulo por ejemplo tomando el cuadrado de las componentes y luego sumando y tomando la raíz cuadrada que podemos denominar por una magnitud de escalar que es b corta que ya no es la velocidad sino que es lo que denominamos rapidez y la rapidez viene a ser el cociente entre dos escalares uno que vamos a denominar el diferencial de arco de sub s o de s perdón respecto de del diferencial de tiempo donde este de s se corresponde con el módulo del diferencial de posición de r vector es el módulo de este vectorcito que tiende a cero si en esta magnitud la rapidez es la que está asociada o la que se corresponde con lo que nos indica el tablero del auto lo que denominamos el velocímetro la aguja del que uno ve en el tablero lo que nos está indicando no es la velocidad sino lo que denominamos rapidez en inglés hay claramente dos términos uno para referirse a la velocidad que es velocity y otro para referirse a la rapidez que es speed si a veces en castellano tendemos a hacerla la mezcla de la de estos dos conceptos pero va a ser muy importante que cuando nos pidan la velocidad de una partícula de un móvil que indiquemos una magnitud vectorial y si nos preguntan por la rapidez asumamos que nos están preguntando por la el módulo del vector velocidad como vimos la velocidad en general no es una magnitud que permanezca constante en el tiempo de hecho claramente en la trayectoria que veníamos observando necesariamente al menos debe cambiar de dirección ya que siempre es tangente a la propia trayectoria la velocidad entonces en este punto de la trayectoria apunta en este sentido y en este otro apunta en este otro sentido después el largo de las flechas dependerá de cómo es que está cambiando en función del tiempo la magnitud de la velocidad que es ya una cuestión más complicada pero por lo pronto lo que sí podemos decir es que la velocidad no tiene motivos para permanecer constante a lo largo de una trayectoria y nos va a interesar conocer cómo es que está va cambiando la velocidad a medida que transcurre el tiempo y para eso nos va a interesar otra magnitud que es la aceleración la aceleración media al igual que lo hicimos anteriormente con la velocidad la vamos a poder calcular como la diferencia entre los vectores velocidad para dos instantes de tiempo t2 y t1 siendo t2 mayor a t1 la diferencia entre b2 y b1 es este vector delta b y la diferencia delta t es la resta entre t2 y t1 bien entonces esta idea de aceleración media si es útil hasta cierto punto y es más bien un concepto introductorio que nos permite arribar a lo que es la idea de aceleración instantánea que se va a corresponder con el límite de esta aceleración media tendiendo el diferencial de tiempo a cero es decir para un instante en el cual t2 es prácticamente t1 y la diferencia es un pequeño incremento infinitesimal en la variable tiempo entonces cuando realizamos este cociente de infinitesimal lo que obtenemos es la derivada de la velocidad respecto del tiempo y eso es lo que denominamos aceleración que también es un vector que en cartesianas puede describirse por tres componentes una en la componente x otra en la componente j y otra en la componente k bien esta aceleración como dice la leyenda aquí abajo es un vector que tiene la dirección y el sentido del cambio instantáneo en la velocidad por ello siempre apunta hacia el interior de la concavidad de la curva que está describiendo la partícula y en general no vamos a poder decir que la aceleración es perpendicular o tangente a la trayectoria está bien dependerá de cómo es el cambio del vector como habíamos dicho el vector posición en general es una función del tiempo es decir que el móvil no va a estar estático todo el tiempo en un lugar sino que puede estar cambiando su posición en función del tiempo esto implica que la velocidad también podría depender del tiempo incluso de forma vectorial y por lo tanto la velocidad y sus tres componentes podrían ser a su vez funciones del tiempo a su vez la aceleración también va a ser una magnitud vectorial que va a depender en general del tiempo en los problemas cinemáticos donde uno trata de determinar la evolución espacial del móvil en función del tiempo es decir el vector posición en función del tiempo si nos va a interesar conocer la aceleración de la partícula en función del tiempo ya que a partir de la integración de las ecuaciones que relacionan la velocidad y la aceleración y conociendo las condiciones iniciales vamos a poder obtener r de t o lo que también se denomina como ecuaciones horarias de movimiento alguna idea parecía poder decir a dónde se encuentra la partícula en determinado instante de tiempo a eso se le suele llamar este ecuación horaria o como es una una ecuación vectorial va a haber una una ecuación e calar para cada una de las componentes x y y z un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir decir en cada instante de tiempo dónde se encuentra el móvil y podemos hacer esto si conocemos las condiciones iniciales que tiene nuestro móvil nuestra partícula y conocemos cómo es la función aceleración en función del tiempo de ahí que es muy importante el poder contar con acelerómetros en muchos dispositivos para poder calcular cuál es esta evolución temporal de un móvil tengan en cuenta que muchos de los celulares que tienen ustedes cuentan con un acelerómetro integrado dentro del dispositivo que al celular le permite hacer muchas estimaciones de cuáles son los movimientos que están ustedes realizando bien esta relación que decíamos entre la velocidad y la aceleración si recuerdan que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo recordando esta idea de que son inconsciente de este dos diferencias en particular de una resta de vectores y una diferencia entre tiempos pasamos el diferencial de tiempos para el para el costado y lo que podemos hacer es integrar si de ambos lados esta ecuación es decir de un lado vamos a tener la resta entre el vector v de t en un instante de tiempo menos el vector velocidad inicial que es una de las cosas que debemos saber este para poder hacer todo este cálculo si del otro lado lo que vamos a tener es la integral de la aceleración si donde la variable de integración es el tiempo si pasamos para el otro lado este vector que estaba restando nos queda una ecuación que nos permite decir cuál es la velocidad de la partícula en función del tiempo para todo instante de tiempo es decir va a ser la velocidad inicial un vector más la integral entre el instante inicial 0 por simplicidad y un tiempo t en general de la aceleración que es una función del tiempo en general por otro lado aprovechando que la velocidad si es la derivada del vector posición respecto del tiempo lo que vamos a poder plantear es esta otra ecuación bueno lo que nos interesa ahora es calcular r de t es decir la ecuación horaria vectorial y entonces el recurso es el mismo como decíamos y lo que vamos a hacer es aprovechar esta relación y pasar el diferencial del tiempo para la izquierda e integrar de ambos lados de este lado vamos a tener la diferencia entre r de t y la posición r sub 0 de t es decir la posición inicial que también tenemos que conocer y de este otro lado lo que nos queda es la integral entre 0 y t de lo que estaba de este otro lado del igual si ese resultado de esta integración si lo que nos va a dar como resultado es la posición de la partícula en función del tiempo para cada instante si que analicemos bueno lo anterior representa el caso general ahora si en particular por ejemplo la aceleración es constante es decir no cambia ni en magnitud ni en dirección las ecuaciones que estaban en la diapositiva anterior pueden integrarse fácilmente ya que estas integrales donde el integrando es un vector si es una sumatoria de vectores infinitamente pequeños ahora si estos vectores son constantes en el tiempo si van a ser todos paralelos entre sí entonces las integrales se resuelven muy fácilmente ya que la aceleración y la velocidad salen afuera de las integrales y lo que se obtiene es para la primera ecuación que esta sería la velocidad en función del tiempo si donde en principio estos V sub 0 es la velocidad inicial y esto es la aceleración si que es constante en el tiempo pero es distinta de 0 y en principio está haciendo cambiar al vector velocidad a medida que transcurre el tiempo cuando resolvemos la siguiente integral la posición en función del tiempo nos va a quedar la velocidad inicial la velocidad inicial que es un vector por el tiempo y este término que es un medio de la aceleración vector por el tiempo al cuadrado es interesante notar que si la velocidad bueno la velocidad inicial evidentemente no va a cambiar porque es un dato es una condición del inicio y si la aceleración es constante lo que puede ver es que la posición si de la partícula r de t va a ser este tal que va a estar contenida en un plano ya que fíjense estos vectores si este definen un plano si es decir estamos todos los puntos de la trayectoria están en en un determinado r cero más este vector si que es b sub cero por t más un medio de a por t cuadrado es decir estos dos vectores cambiarán el el largo si en función de que pase el tiempo pero van a definir un plano ok ok bueno en el caso límite como dice acá abajo si cuando la aceleración sea colineal con con la velocidad vamos a tener una trayectoria rectilínea caso contrario si la aceleración es constante pero no es este no depende del tiempo la trayectoria va a estar contenida en un plano conocen alguna trayectoria donde la velocidad y la aceleración no sean paralelas bueno el concepto que acabamos de ver va en en los dos sentidos es decir si tenemos el el dato de cuál es la posición inicial y la velocidad inicial y la aceleración en función del tiempo podemos a través de integración obtener cuál es la posición en función del tiempo si para cualquier instante si en cambio lo que tenemos es la posición en función del tiempo podemos averiguar tanto sea la velocidad en cualquier instante como la aceleración en cualquier instante a través de la derivada primera de la posición respecto del tiempo que tiene esta esta notación o bien esta donde se pone un punto indicando que se trata de la derivada primera en el caso de la aceleración como habíamos visto era la derivada del vector velocidad respecto del tiempo que se traduce en la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces y también se puede anotar como r punto punto bien este tipo de ecuaciones son válidas para cualquier trayectoria cambio de aceleración y velocidad y las vamos a utilizar en general para resolver los problemas de cinemática bien analicemos un caso particular que es el de movimiento rectilíneo es decir la trayectoria está definida por una línea recta como la que se ve aquí representado en rojo bien uno podría elegir un sistema de coordenadas arbitrario como el que está representado pero sería mucho más cómodo si elegimos un sistema de coordenadas que va a coincidir alguno de los ejes de nuestro sistema con la propia trayectoria por ejemplo si tomamos al eje x como coincidente con la trayectoria vamos a tener que la posición r en función del tiempo va a ser siempre un vector con componente en inversor nada más que va a tener una dependencia con el tiempo dada por una función x de t es decir solo componente x bien en ese caso la velocidad que también sería un vector en general con tres componentes podría ser en este caso que está representado en este dibujo si ponemos el eje x coincidente con la trayectoria vamos a tener que la velocidad también va a poder expresarse con una sola componente si cuya velocidad sea una función del tiempo si asociada a la componente x de la velocidad y de forma análoga también para la aceleración bien en general esta función x de t en función de que transcurra el tiempo puede ser de alguna forma como este garabato que está representando acá que la posición es va cambiando en función del tiempo con alguna forma medio extraña no se me ocurre qué función exactamente puede hacer esto acá parece que la posición no está cambiando a medida que transcurre el tiempo de repente va hacia atrás en el sentido negativo digamos de las componentes de la componente x y luego va hacia adelante siguiendo alguna variación medio rara dada por una función de repente un aumento muy grande en la posición si porque cambia en la posición con muy poco intervalo de tiempo transcurrido si acá tengan en cuenta que el móvil está solo moviéndose en una dirección dado que se trata de una este trayectoria rectilínea y lo único que puede cambiar es la posición a lo largo de esa recta si y si está para un lado para el otro y la tasa de cambio y eso se ve reflejado si en estas magnitudes que son la velocidad y la aceleración bien bueno este movimiento rectilíneo puede tener por ejemplo aceleración no constante y aún así ser rectilíneo el caso podría ser este ejemplificado aquí por un resorte que está unido a una masa y apoyado sobre una mesa horizontal si donde no hay rozamiento entre esta masita y el la superficie de la mesa entonces nos damos una idea de lo que va a pasar con esta masita si uno estira el resorte si este va a aparecer un efecto debido al resorte que va a traer a la masita de vuelta a la posición original si y se va a dar un movimiento de ida y vuelta si alrededor de una posición de equilibrio típicamente esta masa podría llegar a oscilar si si esta es la posición de equilibrio entre una posición donde si este es el 0 para las x x igual a a y x igual a menos a si el movimiento va a ser rectilíneo no se va a mover hacia afuera de del eje x sino que la trayectoria va a estar contenida en el eje x si e incluso restringida a este segmento que va entre menos a y a bien si para este movimiento de ida y vuelta sobre la mesa si tomamos cómputo de el tiempo y el la posición para distintos instantes de tiempo lo que vamos a tener es un conjunto de puntos si que en un gráfico x versus tiempo nos va a describir una forma de onda sinusoidal si cuando la masita llega al extremo de x igual a si después vuelve pasa por la posición esta que decíamos de equilibrio y va hasta x igual a menos a si este es un caso donde claramente la la trayectoria es rectilínea pero la velocidad y la aceleración no son constantes fíjense la posición seguiría una función que tiene esta pinta a por seno de omega t más fi si es decir en forma vectorial si esta era la componente x la posición el vector posición r de t tendrá esta pinta a por seno de omega t todo esto en i versor este tipo de movimiento se lo denomina movimiento armónico simple si y tiene estas características la amplitud a omega que es la frecuencia angular o pulsación omega t más fi que es la la fase del argumento de esta de esta función sinusoidal y fi que se lo conoce como la fase inicial a medida que transcurre el tiempo el móvil va cambiando de posición llegando a los extremos y pasando por la posición de equilibrio en distintos puntos si si esta es la el vector posición si como será la velocidad y como será la aceleración veamos si la posición era dada por esta ecuación si si derivamos respecto del tiempo vamos a obtener la velocidad del móvil es decir bueno derivar una sinusoide si la derivada del seno es el coseno como adentro nos figura la variable t sola sale la omega hacia afuera y nos queda que la velocidad es una función del tiempo si que no solo depende del tiempo sino que también depende de esta velocidad angular omega bien la si volvemos a derivar nuevamente vamos a obtener la aceleración si de nuestro móvil en función del tiempo si y la función que describe a la aceleración resulta ser también una sinusoide ya que si derivamos al coseno nos da menos el seno si y nuevamente vuelve a salir una nueva omega y nos queda menos omega cuadrado por a seno de omega t más fi todo en inversor fíjense tanto r como la velocidad si en la posición la velocidad y la aceleración son vectores que están en la misma dirección y versor si si conocemos la posición inicial y la velocidad inicial en el tiempo cero si vamos a poder determinar por ejemplo cuál es la amplitud a y la fase inicial fi si de nuestro movimiento y así por ejemplo describir por completo la la el vector posición de nuestro móvil la la hora y tú tú y